¡Usted! Que en mi compañía no tenía lugar. Nunca estuve tan equivocado en toda mi vida. Eso es lo que creo que es. Erebor. Y yo pienso que lo peor ha pasado ya. Y yo pienso que lo peor ha pasado ya. Y yo pienso que lo peor ha pasado ya. ¿Puedo acompañarte? No es casual esta plática, ¿o sí, Gandalf? No, no lo es. La montaña solitaria me preocupa, Thoren. Ese dragón lleva ahí demasiado tiempo. Tarde o temprano, mentes oscuras voltearán hacia Erebor. Recupera tu hogar perdido. Reúne a las tropas de enanos. ¡La piedra del arca! Eso es lo único que los unirá. ¿Y si te ofrezco apoyo para reclamarla? Esa joya está a medio mundo de aquí, sepultada bajo los pies de un peligroso dragón. Por eso un saqueador es imperante. ¿Dónde está el grupo? Muy cerca. Continuando su viaje, un presentimiento invadió a la compañía de que eran observados. Y que esta vez, no era Asog, ni su ejército de Wargos. Buscando refugio para la noche, Gandalf y la compañía llegaron a un lugar seguro, no muy lejano. Sin embargo, los residentes de este lugar, no eran muy amigables. ¡Mas gracias! ¿Los guardos percibieron tu olor? Aún no. Hay otro problema. Hay una casa, no muy lejos de aquí, donde tal vez nos den refugio. ¿De quién es la casa? ¿Amigo o enemigo? Ninguno. ¿Nos apoyará o nos matará? ¿Qué opción tenemos? Ninguna. 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Abran la puerta! ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!